Yeah, quiero restregar mi carita contra la tuya Nunca había visto una belleza como la tuya Cuando se trata de ti yo saco las uñas Y es que para no amarte no hay razón alguna Quiero pasar mis siete vidas junto a ti Junto a ti Despertar Siempre se quita de ti Nariz con nariz Quiero abrazarte muy fuerte y ya nunca soltarte Quiero dormir en tu pecho y ronronearte No importa que estés haciendo yo quiero olvidarte Es que hasta cuando tu duermes eres deslumbrante Quiero Quiero Pasar mis siete vidas junto a ti Junto a ti Despertar Siempre se quita de ti Nariz con nariz No importa que estés No importa que estés No importa que estés Quieres